Aquí en DC4 y déjame decirle que se recuerda que el pasado fin de semana vino el derbi migueleño, partido entre Águila y Club Deportivo Dragón. Hubo un jugador que fue figura y sobre todo en el equipo escupefuego, en el monstruo verde. Así que su nombre es John Montaño, vino al país, la declaración de él después del partido me trajeron para eso, para hacer goles, marcó doblete y dejó una muy buena impresión porque hemos averiguado por ahí que él arribó el viernes y el sábado, el sábado ya estaba jugando con muy poco tiempo, con casi prácticamente nada de entreno, nada de entreno con sus compañeros, pero dejó pinceladas de muy buen fútbol colombiano y lo tenemos en línea precisamente al señor John Montaño. Hola, ¿qué tal John? Bienvenido a DC4. Un gran saludo, Roberto, Carlos y Esmeralda. ¿Cómo estás? No va a estar. Aló. Aló. Hola, ¿qué tal John Montaño? Gusto de saludarte. Bienvenido a DC4, Roberto, Carlos y Esmeralda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes a la televidencia. Me llamo yo, Frankie Montaño, soy de Colombia. Así es, así es, así es. Definitivamente. A ver, dos goles, llegaste el viernes, te pusieron la camiseta de dragón y bueno, la verdad que dejaste una muy buena impresión con el equipo de Marvin Benítez. ¿Cómo se da tu llegada al conjunto Escupefuego? Mi compañero, yo tengo un compañero que se llama Gerard Boleja, me comunicó un jugador de aquí con él y pues yo estaba sin club, él me comentó la situación, de ahí me puse en contacto con el profe Marvin y concretamos la llegada mía aquí a El Salvador. Hola John, ¿cómo estás? Te saluda Carlos. ¿Qué tanto conoces del fútbol salvadoreño? Contanos, ¿cuáles son los equipos que te han mencionado, te han hablado, que son prácticamente los referentes aquí en el fútbol? A mí me llamó, a mí me llamó un equipo que se llama Municipal Limeño, pero en realidad tomé la decisión por venirme para Dragón, porque estaba recién ascendido y como que quería hacer cosas grandes, entonces me gustó mucho la situación de venir. Hola John, ¿qué tal? Te saluda Esmeralda Ayala y bueno, sabemos que has militado en la USL, allá en Estados Unidos también, en la segunda del fútbol chileno. Bueno, coméntanos, ¿qué te trae al fútbol salvadoreño? La verdad es que lo que me trae al fútbol salvadoreño es que me dijeron que ha dado un buen trato, que es un buen fútbol, un fútbol intenso y eso es lo que quería, eso es lo que quería, quería intensidad, quería volver a jugar un fútbol fuerte, un fútbol donde se choque, donde se juegue, donde se creen opciones y creo que es una bonita oportunidad para mí para reindicarme. ¿Cómo te sentiste? Porque estábamos hablando, no, ayer con, ayer, hoy en la mañana, estábamos hablando con Marvin, el técnico, me dice, realmente me sorprendió porque llegó el viernes y jugó el sábado, sin entreno y tiene una potencia bárbara, es un muy buen jugador. ¿Cómo te sentiste vos con el equipo? Porque de repente entrar así sin conocer a nadie y marcabas dos goles, un tiro libre espectacular, ¿no? Y el otro acompañando muy bien la jugada, se nota, ¿no? La calidad del jugador. Entonces, ¿cómo te sentiste vos con tus compañeros? Yo creo que el jugador de fútbol tiene que estar preparado para estas cosas. El que nació para el fútbol, el fútbol ya está inventado, el fútbol capaz se le agregan conceptos, pero el fútbol ya está inventado, el que lo juega bien o el que lo juega mal, lo juega. Así que uno lo más necesita es estar bien, estar con salud y lo demás ya lo hace en sus condiciones, lo que Dios nos dio. Yo en tu posición natural es centro delantero, ¿no? Pero entiendo que también has formado parte en algunos casos como extremo, por derecha, más que todo así lo refleja también Transformar, que es referente a ti. ¿En cuál posición te sientes un poco más cómodo? Yo creo que en cualquier lado me siento bien, de nuevo me siento muy bien, inclusive últimamente en jugando es de nueve, ya por mi forma de pivotear, que soy una persona técnica, que maneja los dos perfiles, me desenmarco bien, me siento muy cómodo ahí de nuevo y creo que de nueve últimamente me siento mucho mejor. ¿Cuál es tu meta en el equipo de Dragón y sobre todo en el fútbol salvadoreño, John? Yo creo que primeramente dejar una buena imagen como persona y ya en el tema futbolístico tengo algunos objetivos a corto plazo y a largo plazo, así que partido a partido tengo que ir mostrando eso, ser contundente, efectivo y eso es lo que quiero. Por eso ahorita estoy mentalizado en prepararme bien, en ponerme en ritmo físicamente, futbolísticamente y yo creo que ya como empiezo el torneo, pues ya irme trazando esos objetivos partido a partido, que es lo que quiero, hacer muchos goles, asistencia, dar un buen juego y que a las personas les guste el fútbol de Dragón, que la gente quiera acompañar a Dragón, que quieran ir al estadio, que les de gusto ver al equipo como juega, como se se envuelve en la cancha, es lo que quiero lograr, que la gente vaya al estadio a apoyar a Dragón, sea que juguemos con el equipo que sea, pero que les guste nuestro juego. ¿Qué te pidió el técnico cuando te sentaste a hablar con él? ¿Cuál ha sido la plática que has tenido con Marvin Benítez? Disculpa, no te escucho muy bien. ¿Cuáles fueron las indicaciones, las primeras palabras que tuviste con Marvin Benítez? ¿Qué fue lo que te pidió específicamente? ¿Qué te dijo? Mirá, yo necesito esto, esto, un jugador, estas características, quiero así, así que hagas esta función, que la cumplas. ¿Me hablas sobre quién le pidió el profe para llegar al club? Sí, no, ¿qué es lo que él te está pidiendo? ¿Cuál ha sido la primera plática que has tenido con Marvin? Sí, el profe me pidió... Listo, lo que el profe me pidió para llegar al club fue que necesitaba gol, que necesitaba un jugador con experiencia, que necesitaba un buen juego, pero que lo más importante, lo que necesitaba de mí como delantero, era el gol, que fue un jugador diferente, el México, yo quiero algo diferente, quiero un jugador que en el mano a mano sea fuerte, que tenga gol por arriba, por abajo, y yo listo, yo creo que yo puedo hacer eso, humildemente, y eso es lo que vengo a hacer. Creo que ese partido con Águila no venía con ritmo, y creo que el pasar de los días, cuando ya lleguen los partidos oficiales, que están van a ir conociendo un poquito mejor y van a conocer un poquito más de mí, primeramente, Dios humildemente. John, sientes que afecta un poco por el clima en San Miguel, de hecho también donde juegan los partidos dragones, muy intenso, ¿no crees que eso de alguna manera te va a afectar o te sientes ya un poco ya ambientado, justamente el clima de ahí del oriente del país? No, yo creo que yo también estoy de una tierra muy caliente, en ambos hábitos, y los primeros días el calor es un calor seco sin aire, entonces te complica un poquito por la hidratación, pero cuando te empiezas a hidratar un poquito mejor, empiezas a entender como el tema de la alimentación, de la hidratación, entonces te vas acoplando un poquito, o sea que no hace ningún problema, yo creo que antes puede ser algo muy a favor para mí, lo veo siempre en el lado positivo. A ver, definitivamente ya ojalá que dentro de poco arranque nuevamente el fútbol en nuestro país, pero ahí estaba viendo el video y el festejo del segundo gol, o sea, así los vas a festejar con ese bailecito, con ese movimiento, ya digo, te pregunto para que la gente de San Miguel ya se vaya acostumbrando también. Sí, seguro, seguro, seguro que van a ver ese meneíto, esa cosita, esa chispita mía. Bueno, te deseamos lo mejor, bienvenido al país, por supuesto saludos también a Jair, más adelante vamos a estar hablando con él, se han convertido en los referentes del equipo de Dragón, equipo histórico acá en El Salvador, así que muchísima suerte y con todo. Muchas gracias a usted, a todos los televidentes y que Dios los bendiga, cuídense. Muy bien, muchísimas gracias, bendiciones para vos también. Bueno, muy buenas referencias. Sí. Ojo, muy buenas referencias, o sea, estábamos hablando, decía hoy en la mañana con Margui y me explicaba, ¿no?, en cierta manera las características de Montaño y me he quedado asombrado, así que ojalá, ojalá. Desde el primer partido marcar dos goles, te lo decía acá recién. Sí, amistoso, pero era ante un equipo bastante fuerte y era Dragón, era un derbi y me parece que, bueno, va a ser un pinta para muchas cosas este jugador. Ojalá, ojalá, ojalá que sea también atractivo, que cuando se vuelva, que regrese el fútbol, no sean atractivos los goles, los goleadores, los extranjeros. Maneja los dos perfiles, dijo él, y le pega bien, ¿he visto el tiro directo? Están bien, qué bueno. A mí me contaron que usted también maneja los dos perfiles, le pega con las dos, dices. ¿Cómo era el meneíto? Pero le pega con las dos juntas. Dice que le pega con las dos, pero con las dos juntas, sí le pega. Pausa, volvemos.